Jamás imaginé que rompieras este amor Tal cual fuera un papel que se tira a la basura Jamás imaginé que disfrazaras tu maldad Con antifaz de ternura me llevaste a la locura Y hoy por ti siento la pena y el dolor Bailando en mi corazón festejando mi soledad Y hoy por ti brindo por que seas feliz Aunque tenga que morir deseando volverte a amar Recuerda lo que hiciste de mí Aún así me has de extrañar Y hoy por ti siento la pena y el dolor Bailando en mi corazón festejando mi soledad Y hoy por ti brindo por que seas feliz Aunque tenga que morir deseando volverte a amar Recuerda lo que hiciste de mí Aún así me has de extrañar